Música Bien, muy buenos días con todos vamos a iniciar nuestra sesión de la fecha le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Presente Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana señor encargado Armando Mendoza García Presente Su Prefecto Distrital de Miraflores señor Julio Manrique Sánchez Berenice Presente Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar Mayor Kety Chanca Sánchez Presente Comisario de Miraflores Comandante PNP Luis Berrupas Presente Jefe de la Dipincri Miraflores San Isidro y Lince Comandante PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga Presente Jefe del Departamento de Turismo Comandante PNP Carlos Arroyo Abarca Presente Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 En representación el Mayor Alexander Silva Portilla Jefe del Escuelo de Emergencia Sur 1 Comandante PNP Víctor Hugo Mesa Farfán Comisario San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores Doctora Yane Bernalo Aiza Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores Doctor Julio Almeida Quintana Presente Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Sarabia Presente Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional Señor Bertín Díaz Agostinelli Director General del Hospital Casi Mirulloa Doctor Enrique Gutiérrez Llosa Directora del UGEL número 07 Señora Gloria María Saldaña Usco Subgerente de Defensa Civil La arquitecta Sara Santillán Tafur Gerente de Desarrollo Humano Doctor Carlos Contrera Ríos Alcorón, señor Alcalde Muy bien, muchas gracias Es la reunión número 341 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde el año 2011 que iniciamos nuestro primer periodo en la Alcaldía Veo rostros nuevos oficiales que se incorporan por primera vez al Comité Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes Dentro de un momento vamos al acto formal de la juramentación También tenemos algunos funcionarios de este lado El doctor también es primera vez que se incorpora, ¿verdad? Entonces, la bienvenida al caso Lo importante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores a pesar de la renovación propia que se puede dar por cambios de posiciones de los oficiales o porque hay nuevos funcionarios que se incorporan es que el espíritu es un espíritu que se mantiene, que continúa, que tiene que ser siempre el que nos acompañe para la búsqueda de los resultados que siempre hemos también delineado para lograr y para tener en beneficio de los ciudadanos Es evidente que este es un comité modelo es evidente que se han hecho cosas muy interesantes pero en el camino también es importante tener en cuenta que la seguridad ciudadana no es un asunto que se obtuvo un resultado y se llevó a la meta Los resultados son constantes, continuos La búsqueda de estos resultados tiene que ser constantes y continuos Entonces tenemos nosotros que trabajar con el ahínco del caso y sobre todo las personas que recién se incorporan que vayan conociendo cuál es la filosofía de este comité Ayer una persona, un periodista me preguntaba qué pensaba con relación al tema de lo que debe hacerse para Lima metropolitana como si se debe metropolizar el serenazgo o cosas por el estilo Y yo les decía que en realidad más allá que cualquier cosa de esa naturaleza de esas iniciativas que no son además las mías lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con la publicidad nacional y que cada quien con las facultades que tiene algunos que tienen facultades legales para poder como lo he dicho, más de una oportunidad detener, portar armas, iniciar procesos investigatorios como es la policía nacional y el serenazgo que tiene recursos otros recursos poder hacer un equipo y un equipo que genere los resultados que la sociedad necesita o requiere No es ningún secreto decir que la necesidad número uno que tenemos en toda la metrópoli es el tema de seguridad ciudadana Hoy en día hay dos cosas que están muy marcadas y que la gente reclama para Lima metropolitana Por un lado la seguridad ciudadana y por otro lado el tema del transporte, la movilidad En ambas situaciones estamos vinculados en este comité porque de alguna u otra forma también la movilidad, el transporte es parte de una necesidad de seguridad que tenemos que brindar Dicho esto, vamos a continuar entonces con el curso mismo del comité y vamos a ir a la juramentación e incorporación de los nuevos miembros del mismo Adelante con eso, por favor Buenos días, el alcaldes, miembros del comité Vamos a iniciar la juramentación invitando al corporal comandante Policía Nacional de Perú Luis Alberto Perú Paz Comisario de Gran Proviso Señor comandante Policía Nacional del Perú Luis Egberto Perú Paz ¿Jura por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden Bienvenido al comité Gracias Señor comandante Policía Nacional del Perú Antonio Alfredo La Madrid Aleaga ¿Jura usted, por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente dentro del cargo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que hoy día juramenta? Sí, juro Si así lo hiciera, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden Bienvenido comandante Señor comandante Policía Nacional del Perú Carlos Enrique Arroyo Abarca ¿Jura por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden Bienvenido, señor comandante Gracias Gracias Comandante Policía Nacional del Perú Víctor Hugo Mesa Farfán ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden Bienvenido, señor comandante Señor Mayor Policía Nacional del Perú Renzo Abel Caballero Amado Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden Bienvenido, señor mayor Gracias Mayor Policía Nacional del Perú Kety Chanca Sánchez ¿Jura usted por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que ha sido usted elegida aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premen y si no, que se lo demanden Bienvenida mayor Gracias Aplausos 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 Bien, entonces en la próxima las próximas semanas tendremos algunas otras incorporaciones formales vamos desarrollándolas así como han venido llegando las adscripciones al Comité de Seguridad Ciudadana Vamos entonces al informe que nos va a dar el señor Armando Mendoza García que está encargado de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Miraflores Señor Alcalde, buenos días señores integrantes del CODICEC vecinos de Miraflores en esta oportunidad voy a darle brevemente cuenta de los encargos que se dieron la semana pasada en lo referente a la instrucción del personal se ha incidido en la protección personal durante las intervenciones en el procedimiento y actitud durante las intervenciones buen trato al vecino diligencia para el cumplimiento de los protocolos y en ese sentido la instrucción continuará al haberse observado la aparición por redes sociales de denuncias y sustento que busca manchar el prestigio del serenazgo miraflorino incide negativamente en la moral de nuestro personal asimismo se han desarrollado las reuniones cotidianas de los días lunes entre los comisarios con los comisarios y los fiscales y los días jueves respecto al personal operativo este es en resumen doctor lo que puedo indicar del trabajo del comité distrital de seguridad ciudadana en la semana que pasó un tema que quisiera yo recomendar a través suyo es que hay que tener muchísimo cuidado con las actividades que se realizan en las calles el personal tiene que estar cada vez más atento tiene que tener mucho cuidado porque lo que me he dado cuenta yo y he notado es que en los últimos tiempos hay gente que está tratando de denostar la calidad del servicio y de la utilidad de este comité distrital de seguridad ciudadana hay muchas noticias falsas que se comienzan a crear ya hemos hablado de las noticias falsas en algún momento ayer por ejemplo en la noche yo me he estado encargando de escribir algunos vecinos que habían comprado alguna de estas noticias falsas y comenzaban a rebotar estas noticias que tienen que ver con el trabajo del comité distrital de seguridad ciudadana y en particular del comportamiento y el desempeño de los serenos en las calles entonces yo lo que quiero es que se tenga muy muy en claro esto y que se redoble el esfuerzo sin duda que sí porque un sereno con una mala postura con una respuesta inadecuada un ciudadano o con un accionar que no es el que se espera también de parte de la comunidad mancha todo el trabajo que nosotros podríamos estar haciendo pero también lo mancha aquellas noticias falsas que algunos tienen el interés de propalar ahora es cierto que a veces hay algunos serenos que están un tanto distraídos ayer a las 11 de la mañana caminando por aquí por Grimaldo del Solar muy cerca de Grimaldo del Solar me encontré con un sereno que la verdad que parece que estaba cansado de esa hora de la mañana y yo digo si cuando yo me acerco a donde el sereno el sereno no responde si eso pasa con el alcalde que pasará con un ciudadano que no tiene algún algún título o alguna autoridad acá en el distrito entonces esas cosas hay que verlas hay que chequearlas hay que vigilarlas muy bien quería de todas maneras mencionar esto porque creo que es sumamente valioso no sé si hay algún comentario si no hay comentarios vamos a darle el uso de la palabra al recién incorporado comandante comisario de la comisaría de Miraflores para que nos dé cuenta de esta semana que está en el cargo señor alcalde buenos días señores componentes del comité distrital de seguridad ciudadana tengan todos ustedes muy buenos días como ya me presentaron soy el comandante Luis Berrupas de reciente incorporación en la jefatura de la comisaría de Miraflores hay plena disposición de quien habla señor alcalde así como de sus 107 efectivos para trabajar coordinadamente en pro de la seguridad ciudadana en beneficio de la ciudadanía en el transcurso de la semana pasada se ha reportado 5 detenidos en flagrancia delictiva se han realizado 11 operativos operativos de alcoholemia también en coordinación con la división de la especialidad de los cuales ha resultado un positivo cualitativo un conductor conduciendo en estado de ebriedad esa es la la producción de la semana pasada en lo que concierne a la comisaría de Miraflores muy bien gracias comisario bienvenido de nuevo y nada simple y llanamente a trabajar de la forma más cercana con la gente esa es creo la 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 fórmula y además con con mucho ahínco como creo que se está trabajando por parte de la policía nacional muy bien le vamos al uso de la palabra al mayor responsable de la comisaría de san antonio adelante mayor buenas días señor alcalde yo soy el mayor Renzo Caballero Amado he tomado funciones el anteayer de la comisaría al igual que mi comandante toda la predisposición de como oficial encargado de la comisaría para y el máximo apoyo del CODISEC para lograr nuestros objetivos bueno la comisaría de san antonio ha tenido cuatro operativos en la semana personas intervenidas trescientas veintiséis un detenido por flagrancia vehículos intervenidos doscientos cincuenta y ocho y dos papeletas impuestas por contra el reglamento de tránsito cabe resaltar que la policía nacional ha intensificado los operativos con lo que se refiere a vehículos de alta gama que son los que últimamente se están utilizando en los robos a bancos así mismo las motos lineales que tienen dos ocupantes reitero de nuevo la predisposición señor alcalde de la comisaría para cualquier apoyo que necesiten cualquier miembro del codice buenos días muy bien buen día y bienvenido mayor le vamos a dar el uso de la palabra ahora al comandante de la policía nacional del perú antonio lamadrid aliaga que es el jefe de la dipincri para que nos dé cuenta de su producción semanal señor alcalde tenga usted muy buenos días de igual manera cada uno de los integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana como ya me han presentado soy el comandante antonio alfredo lamadrid aliaga me estoy haciendo cargo de la de pincri miraflores saniciro lince desde ya mi predisposición al igual que de mis colegas para servir de la mejor manera a la comuna miraflorina durante la semana hemos tenido dos detenidos en flagrantes delito los cuales pues se han puesto a disposición ya de las autoridades correspondientes y desde ya pues mi a su entera disposición para la para el bienestar de la ciudadanía miraflorina gracias comandante dos preguntas la primera estos detenidos han sido detenidos por algún hecho delictivo en miraflores o en alguna otra jurisdicción que usted tiene a su cargo esa es la primera pregunta uno de ellos ha sido detenido en miraflores y los otros el otro ha sido detenido se tenía conocimiento sobre el abastecimiento de droga a diversos vecinos de la comunidad de miraflores también ha sido intervinido pero fuera de la jurisdicción ya correcto y el segundo tema que después voy a preguntar a los oficiales que lo han antecedido me he olvidado yo de preguntárselo de donde viene usted donde estuvo antes sirviendo el año pasado estuve en la escuela de posgrado haciendo maestría en seguridad ciudadana y así de igual manera estuve haciendo un diplomado en la universidad católica del Perú en políticas públicas que bueno le preguntamos lo mismo al comandante Berrú a ver para que nos cuente de donde proviene de donde estuvo antes de llegar a miraflores vengo de trabajar del callado señor alcalde del departamento de la policía judicial del callado todo lo que tiene que ver con requisitoriados y conducciones de grado de fuerza ahí trabajamos este prácticamente apoyando al 100% a lo que es la corte superior de justicia de ventanilla y del callado muy bien muchas gracias mayor y usted de donde donde estuvo antes de llegar acá la comisaria de san antonio el año pasado he sido comisario en mirones y después fui cambiado a la dirección de pensiones de la policía que estaba un cuarto tiempo muy bien muchas gracias le vamos a dar el uso de la palabra al comandante de policía nacional del perú carlos enrique arroyo abarca que es el responsable del departamento el jefe del departamento de turismo adelante señor comandante buenos días buenos días señor alcalde señores miembros del codicec quien le saluda como ya me presentaron anteriormente es el comandante pnp carlos enrique arroyo abarca provengo o estuve el año pasado en la escuela de escuela superior de policía haciendo el curso de estado mayor bueno como manifestaron mis antecesores la predisposición para realizar todo el trabajo encomendado durante el presente año si bien es cierto el personal que tengo a mi mando es limitado tengo 48 festivos y dos patrulleros pero voy a realizar las gestiones a ver si me incrementan toda vez que abarcamos alrededor de cuatro distritos incluyendo Lurín lo que es Chorrillos San Isidro Miraflores pero le repito la predisposición del trabajo durante el presente año en todo lo que concierne a la seguridad ciudadana no lo escuché muy bien es Chorrillos mi jurisdicción es Chorrillos Barranco San Isidro hasta Lurín correcto al respecto ayer si mal no recuerdo hubo una noticia en algún programa de televisión cotidianos donde se decía que a dos ciudadanos a una pareja de ciudadanos venezolanos se les había robado un par de turistas se les había robado el pasaporte en Barranco y habían hecho una denuncia según este medio televisivo en su jurisdicción y decía el periodista que lo que habían declarado estos señores venezolanos es que había habido un trato discriminatorio porque alguien de la comisaría o de la dependencia le había dicho que en tu país te matan o algo por el estilo acá solamente te roban o sea que no te quejes mucho ¿qué hubo de eso? ¿qué situación ha habido ahí? a ver si nos puede esclarecer y si hubiese habido algo de eso tener cuidado porque siempre estas son cosas que pueden afectar la imagen de las instituciones ¿no? claro primeramente ¿vió usted la noticia? ¿la conoce? sí, vi el reportaje hacían bueno dieron la versión de que no solamente eso sino inclusive le había dicho comentaron que el efectivo policial les había dicho que ellos hagan su investigación y lo cual es totalmente falso como decía nuestro jefe de seguridad ciudadana decía que hay siempre noticias tendenciosas malintencionadas los ciudadanos lo que han querido es este tratar de maximizar lo que ha sucedido en realidad los ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador inicialmente se presentaron a la comisaría de turismo el departamento que tengo de investigaciones en la que queda al interior de la comisaría de Miraflores manifestando que habían sufrido la pérdida de sus documentos posteriormente a los dos días se presentan diciendo que había sido un robo y además de eso inclusive el restaurante donde habían sufrido el robo los indemnizó con más de tres mil quinientos soles pero esas cosas no lo no lo manifiestan ellos lo único que han querido es este hacer un poco más de voy a utilizar un término de repente hacer un poco más de bulla para que se puedan recuperar los documentos porque si efectivamente los documentos son un poco engorrosos recuperarlos en su país creo que demora mucho y por eso están preocupados pero con respecto a lo que el personal los había maltratado y les había hecho ese comentario hablé con mi personal me indican que es totalmente falso de todas maneras yo he dado las recomendaciones y estoy formulando un informe ya lo formulé y lo lo remití en mi comando con relación a esa investigación que se ha llevado a cabo con toda normalidad muy bien muchas gracias gracias por la información por la aclaración siempre es importante reflexionar sobre estas cosas porque lo que nosotros buscamos es no solamente como miembros del comité sino como cada quien respondiendo a su institución dar la mejor imagen y el mejor servicio para los ciudadanos le damos al uso la palabra a la mayor Katy 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 ya le cambié el nombre a pesar de que usted es una persona que no digo antigua pero que ya nos ya nos conocemos de acá del comité adelante mayor Katy chanca buenos días señor alcalde buenos días a los integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana en primer lugar señor alcalde hacerle llegar el saludo del coronel Manuel Roncaya jefe de la división de protección de violencia contra la violencia familiar a la vez hacerle llegar sus disculpas por no encontrarse en esta sesión por estar en el exterior del país asimismo de parte de la división que de renovar nuestro compromiso de continuar trabajando y mejorando en la labor de la erradicación de los tipos de violencia contra la mujer y la erradicación de la mendicidad que los padres continuamente explotan a sus menores hijos en la jurisdicción asimismo no solamente nosotros en los operativos que llevamos a cabo realizamos las intervenciones a menores sino también trabajamos paralelamente con la intervención la sola presencia del binomio policía y su serenazgo ya resulta y crea un impacto en la ciudadanía que es a lo que nos debemos también nosotros y aprovechando el momento señor alcalde al término de esta sesión voy a hacer las coordinaciones con el gerente de seguridad ciudadana para poder realizar una capacitación al personal de serenazgo para en cuanto ellos puedan intervenir o orientar al ciudadano en cuanto al protocolo de la ley 30364 que es la ley que previene sanción erradica la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar sería interesante esta capacitación para que ellos puedan orientar a donde estas víctimas o estas personas vulnerables puedan dirigirse no necesariamente recargando la labor a la comisaría de jurisdicción que está a cargo de mi comandante Berrú sino que pueden acudir a las comisarías especializadas y puedan recibir la atención especial porque somos una unidad especializada y en cuanto existan estas personas de la tercera edad muchas veces el personal de serenazgo lo constituye a la comisaría cuando en verdad existe una institución encargada de ver estos casos en ayudas sociales que es el ministerio de la mujer entonces como le comentaba el comandante Berrú de que el comandante Maguiño el comisario que bueno ya no está en estos momentos tenía una a una señora de 65 años por 10 días más o menos en la comisaría bueno lo llevaban de repente a la institución tutelar que es el ministerio de la mujer al área correspondiente no la aceptaban le ponían de repente trabas pero bueno hemos realizado las coordinaciones y a esta señora la han logrado acogerla en un en un en un lugar ¿no? en donde hasta el momento permanece entonces señor alcalde de repente si es necesario hacerla realizar esta capacitación para que no se crea no se pueda no no se recargue la labor de repente pero si que del compromiso de la que habla y de todas las comisarías en ayudar en esta labor al distrito en cuanto a las difusiones en cuanto a la prevención que es lo que en realidad la policía hacemos ¿no? Asimismo hacerle conocer de que hace siete días aproximadamente nuestro director general ha creado un grupo un escuadrón policial de protección contra la violencia familiar que está a cargo de cien efectivos de personal femenino ellos tienen la labor de de atender a los distritos en los cuales hay mayor índice de violencia ¿no? pero si es necesario ponerle en conocimiento porque para cualquier labor de difusión o impacto que se quiera crear en el distrito Miraflorino cuenta usted con el apoyo y y y la y esa predisposición a continuar trabajando señor alcalde eso era todo muchas gracias bien muchas gracias mayor por su explicación y exposición bastante amplia el tema que yo quisiera tomar como como concepto de incidencia es que el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo de prevención ¿no? y obviamente su comisaría y todas las cosas que usted ha mencionado tienen el acento o deben de tener el acento en la prevención hace unos días atrás mencionaba también que a mí me había conmovido el llanto de la de la primera ministra cuando recibe a los padres de esta criatura que había sido primero ultrajada y después carbonizada pero más allá la conmoción que nos pueda generar un llanto la gran pregunta es ¿qué se hizo en temas de prevención? ¿no? entonces tenemos que cuestionarnos mucho como sociedad a ver qué otras cosas más primero ¿qué se hizo? ¿o qué no se hizo? ¿y qué podemos hacer? eso es lo más importante de todo este tema y yo creo que hay muchísimo por hacer sobre todo proteger a las personas que en la sociedad se encuentran un tanto más desprotegidas y por cuestiones culturales por costumbres etcétera la mujer termina siendo muchas veces más vulnerable que el hombre no debería ser así los niños las niñas también resultan siendo vulnerables y que hay gente que los maltratan entonces yo quisiera pedirle encarecidamente que trabajemos por las personas que tienen más vulnerabilidad en el distrito hace unos días atrás se ha tejido todo un tema toda una historia con relación a una persona que aparentemente estaba en el entorno en uno de los parques que habría sido violentada por un extranjero que aparentemente quería tener este trato sexual con ella entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas hay que verlas hay que poder auxiliar a la gente que está en estas situaciones de vulnerabilidad y trabajar para que vivamos en una sociedad más sana más tranquila más fraterna donde los ciudadanos puedan tener esa tranquilidad que todos nosotros nos merecemos porque cuando cuando yo hablo de esto pienso en quienes tenemos hijos que nuestros hijos puedan salir a las calles que nuestras hijas o nuestras esposas también puedan tener un trato adecuado en las calles y muchas veces no lo hay y lo vemos también con gente que viene en estas migraciones que están habiendo los reportajes que han salido en los últimos tiempos con relación a las chicas venezolanas que están vendiendo en las calles como hay malos tratos con estas personas pero no solamente sucede eso con ellas no sucede con el común de la gente entonces tenemos que hacer un trabajo de protección y de generación de seguridad en el sentido más amplio de la palabra y eso tiene muchísimo que ver con la prevención sin duda ayer inauguramos un foro de bicicleta aquí en el estadio Niño Ero Manuel Bonilla y conversando con la gente que estaba ahí yo les decía que el tema por ejemplo el tema recreativo el tema deportivo el tema de dar espacios para el intercambio cultural ayuda muchísimo en lo que es prevención y en lo que es la preparación de los elementos de seguridad en la etapa más remota quizá de la seguridad pero eso es lo que nos permite tener comunidades más sanas entonces eso es lo que tendríamos nosotros que trabajar intensamente muy bien gracias por su intervención le vamos a dar el uso de la palabra al jefe del escuadrón de emergencia sur 1 al comandante Víctor Hugo Mesa Farfán Farfán para que nos dé unas palabras señor alcalde buenos días señores miembros de CODISEC vecinos de Miraflores gracias por la bienvenida yo soy el comandante Víctor Hugo Mesa Farfán me he hecho cargo del departamento de emergencia sur 1 hace algunos días vengo de ser comisario de San Isidro el año pasado hasta entonces la problemática de Miraflores no me es ajena hemos participado inclusive en una invitación suya aquí en este CODISEC el año pasado con el coronel el escuadrón de emergencia comúnmente conocido como escuadrón de emergencia es una unidad de respuesta rápida a las emergencias que reporta 105 cualquier llamada de los ciudadanos al 105 a la central de emergencia de la policía nacional es lo que motiva la intervención de los patrulleros del escuadrón de emergencia nosotros tenemos jurisdicción en todas las comisarías que forman parte de la división policial Sur 1 desde Lince por el norte hasta Barranco por el sur San Isidro hasta Monterrico entonces en realidad coberturamos toda esta jurisdicción policial y en este momento estamos abocados principalmente digo principalmente porque no dejamos de cumplir con nuestras demás funciones principalmente al tema de los delitos violentos los delitos que ustedes están viendo que logran bastante connotación el tema de los asaltos a bancos el tema de los asaltos a mano armada como una unidad de respuesta rápida estamos diariamente desde que me he hecho cargo estamos revisando los protocolos de intervención estamos midiendo los tiempos de respuestas estamos tratando de que de que las unidades lleguen prontamente atender los requerimientos de los ciudadanos por mi parte no me queda más que decirles a ustedes que nos encontramos llanos a colaborar si bien es cierto la unidad en sí no es una unidad de atención al público las puertas se encuentran abiertas para que cualquier persona vaya y podamos absorber sus inquietudes estamos predispuestos a trabajar en conjunto con la con la municipalidad con el serenazgo como lo hemos venido haciendo este ya de hace bastante tiempo muchas gracias muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al mayor que viene representando al departamento de tránsito sur 1 es el mayor Alexander Silva Portilla adelante señor mayor señor alcalde muy buenos días miembros de Coyicet buenos días el que les habla es el mayor Alexander Silva Portilla encargado del área de operaciones de tránsito sur 1 al momento señor alcalde ya bajo el comando del nuevo comandante Jorge Chávez Ocaña que el día de hoy se encuentra en una reunión con el señor general motivo por el cual no ha sido posible su asistencia a esta reunión se han planteado nuevas estrategias para fin de dar cumplimiento a nuestra función primordial que tenemos como miembros de tránsito en cuanto a los operativos a las rondas inopinadas que se van a desarrollar en los diferentes distritos que es de jurisdicciones de sur 1 dentro de los cuales se encuentra Miraflores es grato para el que habla también poder contar con la presencia acá de nuevos jefes en las unidades que están comprometidas en esta jurisdicción del cual muy aparte de que nos une una institución también nos une una amistad y justamente quiero recalcar esto porque eso va a permitir que existen continuamente operativos en coordinación con ellos vale decir con lo que es el escuadrón de emergencia la comisaría de San Antonio y porque también principalmente con la comisaría de Miraflores y cualquier otra unidad que sea comprometida con este CODIC con el fin de que se cumplan todas esas expectativas en cuanto a la seguridad ciudadana en este distrito y aparte de eso también señor alcalde se viene ampliando con el personal en horas punta o en horas de aceleramiento en puntos críticos donde se produce la gran congestión vehicular se está también desplazando algunos motorizados en troncales o vías rápidas del distrito a fin de poder viabilizar el tránsito en horas críticas hasta el momento señor alcalde eso es lo que más o menos puedo hacer a su alcance y a los miembros del CODICED ya en su momento el señor comandante como jefe de unidad también dará a conocer cuál es la estrategia para este año gracias muchas gracias mayor usted también viene de algún otro lugar ha sido cambiado o ya estaba en la dependencia que representa no el año pasado también me desempeñé en el mismo cargo correcto muy bien y mencionó usted que tenía amistad con alguno de los oficiales que están acá con quienes quienes son sus amigos cuéntenos bueno no aparte creo que de la amistad del compañerismo creo que es con todos si existe un mayor compañero con el señor comandante mesa y con el mayor carrenzo caballero que es mi promoción de escuela eso es bueno eso va a permitir de repente poder más si eso siempre trae la posibilidad de tener una mayor cercanía sobre todo si hay gente con la que uno se ha formado pero más allá que eso de pronto no todos nos conocemos acá de pronto no todos tenemos amistad pero tenemos una misión en común y esa misión en común es la de poder servir a la gente de poder servir a los ciudadanos de que ese compromiso que tenemos sea un compromiso que se vea claramente en las calles yo le quisiera pedir que también para los temas de gestión de tránsito se puede hacer coordinaciones con el señor Armando Mendoza que está ahora encargado de la seguridad ciudadana pero su responsabilidad está focalizada en el tema de lo que es movilidad movilidad en general transporte tránsito gestión de tránsito entonces sería interesante que también se les pueda invitar a los miembros de tránsito para que puedan conocer lo que estamos haciendo en nuestra central de alerta Miraflores porque ahí tenemos un esfuerzo muy grande que es la central de monitoreo de tránsito de donde estamos ya controlando algunos semáforos en el distrito y que sumado al esfuerzo que usted ha mencionado va a traer resultados mejores en las calles la gente se preocupa muchísimo por esta problemática que es una problemática que la sufre todo el mundo o sea desde aquel que tiene que tomar muchísimos vehículos públicos para poder llegar a su trabajo hasta aquel que tiene un vehículo particular a su servicio todos sufrimos la problemática del tránsito en esta ciudad y a veces muchas veces esta problemática se da porque hay un ánimo de ganar pasajeros se pega un vehículo de transporte a la derecha después viene otro viene otro viene otro y se paran hasta llenar el vehículo y no les interesa más entonces ese tipo de cosas ese tipo de taras tenemos que romperlas porque eso genera un entorpecimiento del tránsito o aquel irresponsable que llega a algún sitio pone sus luces de peligro se baja y se va a comprar algo a la tienda del costado esas cosas que estoy mencionando suceden y suceden muchísimo ayer por ejemplo con un grupo de profesionales que estaba muy temprano en la mañana yo les estaba hablando de lo que es la jerarquía modal y como los vehículos particulares muchas veces se ponen como prioridad antes que pensar en el transporte público en general de las personas claro era un grupo de profesionales donde todos y cada uno de ellos a esa reunión había llegado cada uno de ellos reitero en sus vehículos entonces mi discurso parecía que no era muy comprendido porque ellos estaban preocupados de donde podían dejar sus autos no como podían mejorar el tráfico en Lima y la gestión de tránsito en Lima sino donde vamos a dejar nuestros autos y esa amenaza que existe que es la municipalidad que nos pone orden entonces yo me permití contarles la historia de Juan Concha ¿conocen la historia de Juan Concha? bueno esta es una historia que no la he inventado yo la he inventado el señor Alfredo Bular Alfredo Bular es un abogado que escribe regularmente los días sábado en el diario El Comercio y esto lo escribe a raíz de las críticas de algunas personas que dicen que hay municipios como Miraflores que están poniendo orden en las calles entonces él decía hay que romper ese paradigma en algunos casos una tara también mental de pensar de que uno puede dejar su carro en cualquier parte de la calle no hay que dejar los autos cuando uno los usa en los lugares adecuados entonces decía vamos a crear la figura de un ciudadano que se llama Juan Concha imaginémonos que Juan Concha le regala unos muebles a sus hijos que se acaban de casar y mientras que ellos están acondicionando su departamento no hay donde poner los muebles que Juan Concha les ha regalado a sus hijos o a su hijo que se ha casado recién entonces se le ocurre a Juan Concha bajar los muebles y ponerlos delante de donde él vive frente a su departamento en la calle porque Juan Concha siente que ese espacio es suyo y los deja ahí entonces eso es lo mismo que pasa con los vehículos decía Alfredo Gullard uno siente o cree que ese espacio que está al frente de su casa es suyo y pum lo tira ahí o va a algún lugar en alguna avenida o en alguna calle y deja horas de horas de horas su vehículo y quizá de repente lo deja en una zona donde está entorpeciendo para ponerle un poquito más de ají al asunto el volteo o la propia gestión de tránsito en esa zona entonces esas cosas tenemos nosotros que tener muy claras para poder luchar contra algunas malas costumbres que los limeños tenemos y yo he visto yo estoy caminando muchísimo por Lima a veces digo lo que encontramos aquí en Miraflores es mucho más orden pero también tenemos desorden en las calles también porque tenemos una suerte de pensamiento de que en la calle uno puede hacer lo que quiera regresando un poco a lo que les comentaba que ayer se inauguró un foro de bicicletas el foro mundial séptimo foro mundial de bicicletas en el estadio niño de Manuel Bonilla los ciclistas me decían que bonita es su ciudad señor alcalde pero que mal maneja la gente el ciclista se sentía amenazado y eso de repente no me van a creer a mí pero si ustedes revisan el diario el comercio el día de hoy ahí también a los que no lo han leído aquí hay un reportaje de algunos ciclistas y lo que dicen estos señores ciclistas es que acá se maneja muy mal y que hay una vulnerabilidad también para los ciclistas pero bueno en fin tenemos toda una labor también en tránsito que hacer y me da mucho gusto que se puedan abocar a hacer una labor compartida con los otros oficiales que están aquí presentes con el serenazgo con la sociedad civil con todos los responsables de que las cosas caminen en este en este comité distrital de seguridad ciudadana no sé si alguien tiene algún comentario que quisiera hacer el señor Carrera el señor Julio Manrique Sánchez Brenis en ese orden por favor señor Carrera adelante señor Carles muy buenos días señores miembros del comité en representación de las juntas vecinales del distrito de Miraflores les doy la más cordial bienvenida a este distrito que es un distrito histórico ecológico y mi frase de siempre es Perú Miraflores Cusco ¿por qué? porque Miraflores es el centro de todos los turistas acá nos visitan los presidentes nos visitan todo aquel que viene al Perú y de aquí parte para el interior por lo tanto a las dos comisarías a tránsito a Sur 1 vemos una un tránsito de gente bastante fluido tenemos 100 mil habitantes aproximadamente y gente 500 mil que nos visitan que transitan y cruzan Miraflores me ha alegrado mucho también las palabras del alcalde y la representante femenina de la policía que habló de un ministerio al cual yo quiero mucho yo trabajé ahí fui digno representante de ese ministerio nunca me arrepiento de trabajar en el ministerio de la mujer hermoso se trabaja para la juventud se trabaja por la mujer todos tuvimos una mujer y hasta nuestro señor me fortalece escuchar las palabras del alcalde del amigo que siempre camina por el distrito y siempre alerta por seguridad ciudadana y eres el número uno y siempre digo la suerte que va a tener Lima la suerte muchas gracias por estas palabras que me han concedido bienvenidos a Miraflores estamos todos los vecinos para colaborar con ustedes muy bien muchas gracias señor Carrera vamos a darle el uso de la palabra a señor Manrique gracias señor alcalde muy buenos días buenos días señores integrantes del codice abondarme a las personas que me han antecedido para darle la bienvenida y a la vez felicitarlos en especial a usted mayor mayor caballero a la cual tuve la suerte de conocerlo el día que usted asumió el cargo y a felicitarlo por la celeridad del caso dio muy buen resultado también es así que a la hora llevó la notificación me sirvió mucho haber hecho por intermedio ustedes en ese aspecto voy a tener que invocar a todos los integrantes voy a tener una reunión con ellos si ustedes me lo permiten para coordinar ciertas acciones a tomar y poder estar en alerta a cualquier inconveniente que pueda haber muchas gracias por otro lado con la mayor chanca usted tocó un punto muy importante que es el de la mujer y la cual se está viendo vulnerada en forma reiterada le voy a comentar un caso señor alcalde muy álgido que tuve y creo que usted también tuvo conocimiento mayor una señora a la cual va a mi oficina totalmente mayugada le habían golpeado su marido su esposo un médico no va a dar el nombre por confidencialidad al del caso y eso ha sido publicitado en los medios que nadie la atendió ni una comisaría la atendió la fiscalía de igual forma y los únicos que la atendieron fue la subprefectura le di las garantías inmediatas oficiando al ministerio público para que tome cartas en el asunto en ese aspecto yo voy a invocarles de que se respete el debido proceso se tiene que respetar lógicamente pero si usted ve una persona en ese estado tiene que atenderle en ese momento no esperar que le suceda algo yo hoy vi por seguridad de esa persona de la subida di las garantías inmediatas si ustedes derivaban vaya a tal sitio vaya a tal sitio y eso lo ha relatado en los medios así que por favor esa es la invocación que quiero hacer gracias bien yo siempre si ahorita le damos el uso de la palabra doctor para que usted se pueda pronunciar yo lo que yo lo que siempre digo es por un momento pongámonos a pensar todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos ido a una institución bancaria a hacer un trámite o hemos ido a un laboratorio a sacarnos sangre para un análisis y lo que buscamos es que cuando llegamos a la institución bancaria o al laboratorio nos atiendan rápido y bien ¿no es cierto? o de repente bien y rápido no sé cuál es la prioridad que cada uno le da lo mismo pasa con el ciudadano común y corriente que va a buscar un servicio municipal o una atención para obtener un pasaporte o presentar una denuncia en una comisaría o en una fiscalía entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos del otro y pensar como el otro pensar como el ciudadano y buscar una respuesta eficiente lo peor que puede haber y ahora regreso un poco al tema municipal como experiencia y lo converso con los funcionarios lo peor que puede haber es el famoso peloteo ¿no? necesito un certificado de no adeudos tributarios ah, muy bien vaya usted y hable con Catastro para ver si su predio está debidamente catastrado el ciudadano va estoy exagerando por cierto ¿no? y se va a Catastro y en Catastro le dicen venga mañana y de Catastro regresa al día siguiente y le dice sí, su predio está catastrado pero yo no tengo la responsabilidad de darle el certificado de no adeudos vaya usted a la gerencia de administración tributaria estoy exagerando estoy exagerando el señor Carrera pone cara como diciendo ¿qué pasa? estoy inventando estoy exagerando es una suerte de hipérbole para poder poner el acento en el tema y entonces ese ciudadano que al podrían haberle dado en el minuto un certificado de no adeudos tributarios verificando la pantalla se siente maltratado vamos a ponernos a pensar en otro caso también inventado alguno de nosotros quiere presentar una denuncia y le dicen no, acá no o si no le dicen este DNI entonces el señor no tiene el DNI ah no regrese cuando tenga el DNI antes se acuerdan que existían las especies valoradas el papel sello sexto todavía más lejos más atrás ese tipo de burocracias se van se tienen que ir cortando y se han ido cortando pero todavía tenemos como administraciones algunas cosas que mejorar y eso hay que mejorarlo yo tomo las palabras del señor subprefecto para que todos mejoremos y para que todos tengamos un servicio más celero y seamos cuidadosos con las calificaciones que hacemos también porque si una persona llega y necesita atención fíjense por un momento quiero unir algo que mencionaba la mayor Ketty Chancas de lo que es la atención a las personas más vulnerables con lo que puede ser de repente una atención fiscal de la fiscalía y es el caso de el famoso caso de esta señora Janet Contreras o Barlet Contreras perdón cuyo caso en Ayacucho ha dejado libre a un agresor porque no se calificó correctamente el tipo de delito todos hemos visto como esa mujer la jalaban de los pelos y la arrastraban por una recepción en un hotel entonces no era que querían ir a rezar el rosario esa pareja o sea la intención no era esa la intención era otra es evidente pero la mala calificación del delito lleva pues a una liberación de las personas doctor usted quería hacer uso de la palabra por favor adelante si muy buenos días señor alcalde señores miembros del CODISEC el que les habla es el doctor Erick Silvio Linares fiscal adjunto de la primera fiscalía penal de Miraflores vengo en representación de la doctora Yared Bernal Loaiza fiscal provincial del despacho quisiera precisar en relación a lo mencionado por el superfecto de Miraflores señor Sánchez Bernis en relación al hecho de la agresión que sufriera una señora si es el caso del médico de Barranca ya recuerdo muy bien el caso porque yo participé del mismo a raíz de una llamada de una comunicación telefónica de la comisaría de Miraflores en el cual habían detenido al señor entonces no es que no se haya tomado acciones en el caso tanto la comisaría de Miraflores como la fiscalía participaron de la comunicación del hecho y se resolvió conforme a ley entonces quisiera hacer esa precisión Muy bien esto es lo importante del tema doctor es que nosotros podemos conversar acá entre los miembros los integrantes del comité muchas veces el ciudadano que ha sufrido una agresión transmite cosas que no necesariamente también se ajustan a la realidad sino es lo que percibe esta persona una persona que ha sido agredida muchas veces también siente que no se le atiende rápidamente hace unos días atrás pasó el caso de una persona que se desmaya aquí en el parque central se pide la ambulancia la ambulancia llega muy rápido para llevarse esta persona o sea bastante rápido dentro de los términos normales y convencionales y según esta persona o los familiares de la persona que se desmayó el tiempo que pasó había sido excesivo el que está sufriendo el problema a veces siente pues que el tiempo es muy largo quisieran que la atención sea más rápida lo que yo quisiera siempre cuando estas cosas suceden es que se pueda generar diálogo entre los entre los distintos actores porque este este comité es un equipo y como equipo tenemos que perfeccionar las cosas y si hay algo que mejorar se mejorará si las cosas se han hecho bien en buena hora tendremos la información correcta y hacer nuestro trabajo siempre pensando en que tenemos que trabajar para las personas para los ciudadanos muy bien nos hemos ya excedido un poquito de la hora no sé si hay algún otro tema que alguien quiera mencionar en mesa si por favor mayor solamente para acotar el tema de muchas veces la incomodidad del ciudadano cuando va a una comisaría y esa comisaría la pasa a otra porque no es su jurisdicción nosotros tenemos la orden de nuestro comando de atender cualquier denuncia que haya así sea de tumbes atender a nuestra comisaría y transcribirle a la comisaría que le corresponde es el caso del hospital Casimir Guilloa viene gente hasta de Vía El Salvador porque es un hospital que los atiende bastante rápido y la denuncia la hacen en mi comisaría y nosotros simplemente la transcribimos eso para que quede claro el... Sí, muchas gracias eso ha sido todo un tema en algún momento de conversación con algunos jefes de comisaría que lo han antecedido porque esto de alguna manera también puede distorsionar las estadísticas muchas denuncias ¿por qué hay tantas denuncias? hay mucho robo en la jurisdicción no, de repente no hay tanto robo ni tantas cosas pero por la atención y yo sí creo que tenemos nosotros que priorizar la atención antes que cualquier situación de darle una prioridad a una estadística en ese sentido les agradezco por ese buen espíritu bien esta semana no estamos escuchando a los jefes de área pero no sé si hay alguna situación en particular que se quiera resaltar si no hay algún tema en particular vamos a levantar la sesión y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante muchísimas gracias por su participación y bienvenida y bienvenida los nuevos miembros del comité quienopétal 2 2 4 5